Una persona justa ante los ojos de Dios es la persona que no ha pecado, una persona que no ha roto ninguno de los mandamientos es lo que Dios consideraría una persona justa, una persona completamente recta e íntegra, pero ninguno es justo, pero somos justificados. Cuando la Biblia dice el justo clama y Dios oye, se refiere a las personas que son justificadas, no a las personas justas, porque si no Dios no escucharía a ninguno, porque la propia Biblia dice no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Hay que saber entender el término en cada pasaje, justificado significa ser declarado justo, pero como yo puedo ser declarado justo, si yo soy de esa lista, yo soy de los que eran avaros, de los que eran borrachos, de los que eran difamadores, como soy declarado justo, porque al arrepentirme de mis pecados, al confesarlos, al arrepentirme de mis pecados y al poner mi fe en Jesús, en es justo. Entonces cuando yo pongo mi fe en Jesús, la justicia de Jesús viene a mí.